Como cada fin de temporada, ya arrancamos esta semana con la liquidación de verano. Así que bueno, tenemos todo verano liquidando. Tenemos promociones del 20%, del 30%. Hay promociones especiales en ropa de hombre, también de bermudas y musculosas al 50%. Y bueno, hay otro tipo de promociones también. Bien, siempre hablamos de aprovechar estas instancias que en este caso, desde este rubro y desde esta firma comercial, se está ofreciendo. Porque no es que son prendas que han quedado, sino que son prendas de la temporada que se pueden comprar y a muy buen precio. Claro, exactamente. Es como que para dar un final de temporada, uno trata de liquidar para siempre tener nuevo en la próxima temporada. Y además también para dar lugar a lo nuevo cuando ya entra. Así que por eso lo hacemos con bastante anticipación, porque sabemos que en Santa Fe tenemos calor hasta cerca de abril. Entonces lo hacemos con cierta anticipación para que cada uno a súper buen precio ya pueda comprar, disfrutarlo ahora y lo que le queda nuevo lo puede usar en principios de la próxima temporada. ¿Encontramos prendas desde qué precio? Mira, desde 335, justamente porque estoy viendo, ya tenés musculosas juveniles, 400 pesos, 400 y algo. Tenés las remeras de señora también. Todo depende del costo, pero desde acá estoy viendo desde 295 ahí. Exacto. Sí. ¿En vidriera, en los percheros, todos aquellos que estén interesados pueden acercarse, pueden ir viendo y elegir alguna opción que necesiten? Bueno, nosotros tenemos todo marcadito. Todos los percheros tienen el precio puesto y el descuento que le corresponde. Está todo marcado, entonces vos podés recorrer sin ningún compromiso, mirás, te probás, y ya sabés y no tenés que estar preguntando, bueno, ¿esta cuánto sale? Que a veces es un incordio, es una pérdida de tiempo, es decir, uy, esta, la otra. Entonces, nosotros acostumbramos a marcar prenda por prenda para que la gente pase, ya sepa lo que le cuesta y pueda elegir o probar o ver solamente. Exacto. ¿Cuántos días va a estar en vigencia la liquidación? Bueno, mira, mínimamente hasta el 15 de marzo. Eso es así. Nosotros cuando se termina, que decidimos que ahí termina, ya termina. Ya si quedó algo, se guarda y se inicia la nueva temporada. Así que entre el 15 o una semanita más, ponele de marzo, probablemente esté. Bien. ¿Formas de pago para esta liquidación? Bien. El precio de oferta es contado efectivo o débito. Si es con mutual o central, es el 20% de descuento. O si es el 20, es el 10, es el 10% menos, ¿sí? Y con las tarjetas nacionales, Visa Master Naranja, es el precio que está, no tiene descuento. Exacto. Bueno, entonces, invitamos nuevamente a toda la gente de San Carlos, a las señoras, a las jóvenes, bueno, que vengan a aprovechar esta posibilidad de la de líquidos. Sí, realmente, las jovencitas, las señoras, los hombres, para todos, recuerden que tenemos talles desde el 34 al 60, ¿sí? Hago hincapié en la ropa de fiesta, que tiene un precio excelente ahora que está en promoción y por ahí, si vas a tener una fiesta bastante más adelante, vos podés aprovechar ahora los vestidos que son realmente divinos y están a súper buen precio, así que es también para tenerlo muy en cuenta la parte de fiesta. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos. Bueno, muchas gracias a vos y, bueno, los esperamos a todos.